Buenas noches, hace poco más de un mes estuvimos en esta zona de México, en Petatlán, Guerrero, y encontramos y difundimos imágenes como esta, el bombardeo con drones de los grupos criminales contra sus rivales o contra la población que no se sometía a su violencia. Y la explosión, hace cinco semanas, aquí vimos estas imágenes, vimos imágenes de día, estas las obtuvimos poco después, pero son de esas fechas, imágenes de noche. Nos comprometimos con ustedes a regresar y lo que encontramos es todavía más sobrecogedor de lo que encontramos a mediados de edición. ¿Hasta qué edad estudió usted, pues? No, yo no terminé ni la primaria, pues no pudo, pues. ¿Por qué no? Nos dedicamos a trabajar. Oiga, ¿y no tiene usted algún programa como de Jóvenes Construyendo el Futuro? No, nada de eso, creo que para acá el gobierno no nos da mucho, no nos llegan los apoyos. Entonces, ¿no tiene usted sembrando vida? No, creo que no, hay personas que sí, pero creo que nosotros no. ¿No tiene usted algún programa de empleo temporal? ¿Usted recibe algún dinero del gobierno? No, nada, lamentablemente nada. ¿Nada? Nada. Todo lo que tenemos, pues, por el trabajo de nosotros que trabajamos. ¿Y cuánto gana si no es indiscreción? No sé, depende. Depende, no me va a decir. No, pues. Eso no me lo va a decir. Oiga, y trae una gorra de panterilla negra. ¿Usted es esa panterilla negra? No sé, tal vez. ¿Ya le ha tocado refuego? Ya. ¿Ya ha peleado? Sí, dos o tres veces por ahí. Dos o tres veces. Ya, ¿y cómo se siente? ¿Cómo late el corazón? Sí, se acelera el corazón, pero ya la adrenalina cuando uno empieza a disparar ya se relaja. Ok. ¿Qué significa ese cuatro en la culata de su rifle? Soldado. Sí. ¿Eh? A ver si uno lo utiliza con la clave o dependiendo. Ah, eso. Es código secreto, disculpe. ¿Y su pistola? No, no traigo. ¿Su corta no trae corta? No, no traigo. ¿No se la ha ganado? No, todavía falta. Ah, ya vio. Sí. Soldado. Bueno, pues buena suerte y que esa madre no mate a nadie. No, esperemos que no. Esperemos que no. Sale. Gracias. Esperemos que no. Esta conversación se dio hace cuatro o cinco días. Mañana vamos a presentar aquí la crónica de Humberto Padgett sobre lo que sigue ocurriendo en esa zona de Guerrero, en la región de Petatlán. Y, bueno, a ver si podemos volver a ver esta imagen. ¿Qué llevó a México? ¿En qué momento? Citando a Vargas Llosa. En fin, dejémoslo así. ¿En qué momento México llegó a esto? A ver cómo finalmente mexicanos, del cártel, del que sea, tiran esos drones así. Lo vimos en el día y lo vemos en la noche. Mañana, mañana aquí, la crónica de Humberto Padgett. Y tal como lo vimos en Acapulco hace un par de semanas y todavía la semana pasada, ahora es Taxco, la ciudad que se quedó sin transporte público. Y otra vez, amenazas, extorsiones de grupos criminales. Hoy se cumple el tercer día sin transporte público y el segundo sin clases en el pueblo mágico de Taxco, Guerrero. El asesinato de un chofer de una urbano ocurrido el sábado en pleno centro de Taxco provocó que desde el domingo y hasta hoy, el transporte público en su totalidad esté paralizado. Los transportistas denuncian que están entre la espada y la pared, pues dos grupos criminales no solo les piden derecho de piso, sino que ahora quieren que trabajen como halcones para ellos. La familia michoacana y la federación guerrerense. Y al negarse, son asesinados. Las clases en Taxco también pararon. No solo por los transportistas, sino por la psicosis generada entre la población. Hoy la Universidad Autónoma de Guerrero tuvo que salir a desmentir reportes de redes del supuesto secuestro de cuatro estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería de Taxco. Y a pesar de que el gobierno municipal informó en un comunicado que realizan recorridos para garantizar las condiciones de seguridad de usuarios y dueños de unidades de transporte público, los grupos criminales también difunden cómo patrullan las calles de Taxco de día, sin que ninguna autoridad se los impida. Ándele pues y seguimos con los comitas, su amigo Johnny Ramírez y las compañeras de Tierra del Caliente. Y les queremos con placer con los corridazos bonitos. El tema se llama Los Tres de Guerrero y Márquenle con Palito. Y en el municipio de Pilcaya, esto a 50 kilómetros de Taxco, dos agentes de la Policía Investigadora Ministerial están desaparecidos desde ayer. Se les perdió contacto y se dejó de hacer contacto con ellos. Y la patrulla en que viajaban fue encontrada, fue localizada sobre la carretera Taxco y Estapa de la Sal. Ya hay un operativo para localizarlos. Y bueno, pues queda la misma pregunta. En estos días nos ha tocado estar en estas regiones de Guerrero. Queda la pregunta, ¿por qué y hasta cuándo? ¿Por qué y hasta cuándo? Y estas imágenes las hemos visto en muchos otros estados del país. Pero ¿qué dan esas preguntas? ¿Nos vamos a acostumbrar a vivir, a convivir? ¿O nos vamos a limitar a seguir transmitiendo estas imágenes? Mañana, por cierto, mañana en la noche se cumplirán tres meses del paso del huracán Otis por Acapulco. Bueno, y son más de las diez y media de la noche y siguen sin salir de la cárcel del campo militar número uno. Los ocho militares acusados de desaparición forzada por el caso Ayotzinapa. Son los ocho militares a quienes desde el sábado, estamos hablando que se fue medio sábado, todo el lunes y se está yendo todo el martes. Desde el sábado una juez federal resolvió que podían seguir su proceso en libertad. No han sido exonerados. No, simplemente les cambiaron la medida cautelar y se defenderán, se podrán defender fuera de la cárcel. Ahí están las imágenes, el centro de justicia militar, campo militar número uno. Ahí están y ahí siguen. A las seis de la tarde, según los abogados de estos soldados, porque esos son soldados del ejército mexicano, entregaron todos los requerimientos que impuso la juez. Los que tenían, entregaron su pasaporte. También se pagó la garantía, se les pedía 50 mil pesos a cada uno para poder defenderse en libertad. Ellos tienen que presentarse cada 15 días ante un juzgado de distrito. Llevan seis meses en la cárcel y pese a que desde el sábado, la juez, una juez, determinó que podrían defenderse en libertad. Vamos rumbo a la medianoche y estos, repito, soldados del ejército mexicano no pueden salir de la cárcel. Anoche, el Consejo de la Judicatura Federal explicó por qué se otorgó el cambio de medida cautelar y por qué estas personas se pueden defender fuera de la cárcel. Dicen que la juez consideró que la Fiscalía General de la República no aportó datos para mantenerlos en prisión y dijeron que el proceso sigue, que los militares no han sido exonerados. Pero esta mañana, esta mañana, el presidente López Obrador dijo esto. Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial. Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto y como si le hubiésemos dicho libérenlos. Y que buscan dos cosas, una, desprestigio al Ejército y lo segundo, hacerme quedar mal. Pregunta aquí que no todos los asuntos son independientes, son aislados, no son casos independientes. ¿Qué hace distinto este caso? ¿Qué es lo que lo hace distinto el caso de Yotzinapa? Dice, lo trataron como si fuera cualquier otro asunto. ¿No lo es? ¿No es una acusación de un ministerio público? ¿No lo es? En fin. Y dice el presidente, le mandamos una carta a la presidenta de la Suprema Corte advirtiéndole que, para que la presidenta de la Suprema Corte hiciera qué, esperando que presionara a la juez, para que la juez no fuera a resolver, no fuera a fallar en sentido contrario de lo que deseaba el presidente de la República que fallara. Por lo demás, lo dijimos anoche, lo repetimos hoy, los militares que deberían estar ya fuera de la cárcel están siendo defendidos por abogados particulares, pero también por el equipo, por un equipo de defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional. También funcionarios públicos, servidores públicos. Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, difundió esta carta, una carta de la que hablaba el presidente. Está fechada el 12 de diciembre y, en efecto, está dirigida a la presidenta de la Corte, a Norma Piña. Dice, al modificar la prisión preventiva oficiosa de los militares, existe un riesgo de sustracción de la justicia. Por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. ¿En verdad alguien pensará que estos soldados se van a volver ilocalizables y se van a ir del país? Y luego dice, confiamos en que el Poder Judicial velará por el Estado de Derecho para no generar en la sociedad un mensaje de impunidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa frase? ¿Se le está pidiendo a la Suprema Corte que presione a los jueces? ¿Qué es lo que están pidiendo con esa redacción? En fin, en un caso también que se dio en las últimas horas, hoy se confirmó que fueron liberados los cuatro integrantes de la familia LeBarón que desde ayer estaban reportados como desaparecidos. Anoche liberaron a dos, hoy a otros dos. Aparecieron golpeados en una tienda en madera Chihuahua. Antes de conocerse estas dos liberaciones, los LeBarón hicieron una caravana a la ciudad capital de Chihuahua. En la mañana le preguntaron a la gobernadora del Estado, Amaru Campos, sobre el tema. Y así, con estas palabras, respondió. Son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. La gobernadora de Chihuahua. Hoy el Inegi difundió las cifras todavía preliminares sobre homicidios en el país en los seis primeros meses del primer semestre del 2023. Cifras muy completas. Nos quedamos con este dato, 83.3 homicidios o ejecuciones por día. Cifra ya oficial, aunque todavía preliminar. 83.3 por día. Si comparamos este dato con el del primer semestre del año anterior, hay una disminución, una disminución notable. Hace un año fue de 90, ahora es de 83. Qué bueno, qué bueno que baje esa cifra. Pero 83.3 homicidios cada día en este país. Pues no puede ser más que una desgracia. Bueno, y antes de continuar con la información del día, gracias a todas las personas que ayer expresaron su punto de vista sobre una imagen que transmitimos aquí. Algunas personas nos dijeron que esto no se había dado en los últimos días, que fue semanas atrás. Sí, así lo informamos. Así lo informamos. Pero el común denominador de las personas que se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales es que esto es el pan nuestro de cada día. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Vienen bien, Steve? ¿Bien también? ¿Y cuánto vas a invitar? ¿Te voy a dejar 100? No, espérenme, pues bien. Traigo un sello fiscal, no me pueden abrir y... pues ya les han sacado a mis compañeros que van adelante. ¿Ya les han sacado? Sí. ¿Le vas a poner una mensaje a mayoritario? Sin revisar nada. Dale. ¿Cuánto? Sí. ¿Cómo vas a pensar? Dile demasiado, bro. No los tengo. 500, pues ya. No. 200, ¿qué puedo dar? Échalo. ¿Te lo pedís? A ver, te lo dices. 50, pues. ¿Ustedes qué son? Fiscalía. ¿Fiscalía de qué? De la PGR. ¿Y los gafetes, pues? Ahí están guardados. No, hombre, así no. Así te da miedo pasar. Le vamos a pasar. Mira, dale poquito más atrás para que la libre sea de frente, ¿eh? Ahí está el Ministerio de Público y el comandante, ¿eh? Ahí estamos. Dale. Dale, voy. Bueno, y a pesar del panorama tan difícil de violencia, de inseguridad en distintas partes del país, por la mañana hablamos con la presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, y nos aseguró que el INE cumplirá con su tarea, con su responsabilidad de organizar las elecciones y que la ley les da la posibilidad de coordinarse con las instancias de seguridad de todos los niveles. Dijo que el INE no minimiza el tema de la seguridad y que harán todo lo posible para coordinarse con el Ejército, con la Guardia Nacional, con las policías locales, para que podamos no solo tener una muy buena elección, sino para que en las regiones más duras del país, donde hemos visto como los grupos criminales tienen sometida a la población, y la población son una gran cantidad de personas, una gran cantidad de votantes, como en esas zonas también se pueda votar. Ya sobre la parte electoral concreta, muy optimista, Guadalupe Tadei, muy echada para adelante, garantizó que tendremos PREP y tendremos conteo rápido tal como lo conocemos. Vamos a tener PREP a partir de que cierren las casillas y hacia antes de las 10 de la noche, el conteo rápido, que es en los hechos, termina siendo el resultado final de la elección y que será con toda la experiencia del INE. Muy estimulante escuchar así a Guadalupe Tadei ante los cuestionamientos sobre la fortaleza del INE. Guadalupe Tadei rechazó categóricamente que este sea el INE más débil de la historia democrática de México. Un instituto no se debilita a partir de una opinión, se debilita a partir de su actuación y la actuación del instituto en lo que nos corresponde hacer, que en la organización del proceso electoral es sólida, es contundente, cuenta con una experiencia acumulada de años. Yo no entendería la debilidad de un instituto que hace un año pensamos que era un instituto fuerte porque estamos los mismos, seguimos ofreciendo la misma calidad del servicio, seguimos tomando decisiones firmes, aisladas de cualquier injerencia de gobiernos, de organizaciones civiles, de organizaciones empresariales. ¡Qué gusto escuchar a la presidenta del INE con ese empuje, con ese deseo! ¡Qué gusto escuchar hacerla esos compromisos, la mejor de las suertes! Vamos a regresar al tema, al final del programa, pero antes, Claudia. Ciro, buenas noches. Hoy fueron las elecciones primarias en New Hampshire para definir la candidatura presidencial republicana. ¡Ganó Trump, Ciro! ¡Como se esperaba! ¡Ganó y fácil! Van más del 80% de los votos contabilizados y Trump tiene el 55% de las preferencias. Una diferencia de 10 puntos sobre Nicky Halley. No, no es tanto, a diferencia de las que se dieron en Iowa. Son 12 puntos, no es tanto. No es tanto. Hoy es la única rival que le queda de más a Donald Trump en este proceso. Por la derrota se esperaba que Nicky Halley abandonara la contienda, pero no fue así. Al menos no esta noche. Y lejos de eso, Halley dijo esto. Esta derrota es muy bien. Hay doceas de estados que hay que ir. Bueno, soy un luchador. Y yo soy un luchador. Y ahora somos el último que estén nexto a Donald Trump. Pero Donald Trump... ¿Se quedó callado? No, no la dejó pasar. No, no la dejó pasar. No, no, la dejó pagar. que probablemente no era tan lento. Yo dije, ¿qué está haciendo? Nos ganamos. Como una conversación como que ganó. No ganó, ganó. Esto no es tu conversación típica de victoria, pero no vamos a tener que tomar una victoria cuando tuviera una noche muy mala. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos ya el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que su gobierno sí se está preparando ante la posibilidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por la incertidumbre que eso traería a Canadá. En palabras de Trudeau. Y aquí en México se estarán preparando también. Aquí estamos por lo pronto en Intercampañas. Claudia Sheinbaum, quizá futura presidenta de México, compartió, y quizá le tocará convivir con el nuevo Trump, compartió una fotografía en sus redes sociales junto al presidente Morena, Mario Delgado, con la secretaria del partido, Citlaly Hernández, y no mucho más. Xochitl Gálvez, que quizá sea presidente de la República y tenga que convivir con el nuevo Trump, participó en el encuentro diálogo por una agenda para las mujeres, México 2024. Esto fue en las oficinas del PRD, que compartió fotografías. Digamos que así van llevando las intercampañas. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez. Ayer lo anunció y hoy, aprovechando la visita de tres legisladores de Texas a México en esta coyuntura por la crisis migrante, el presidente López Obrador se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pero también lo hizo con estos tres legisladores, Michael McCool y Randy Weaver, republicanos, Henry Cuellar, demócrata. El presidente dijo que compartieron el criterio de trabajar juntos aún con las diferencias naturales, que hablaron sobre migración, cooperación para el desarrollo, comercio y seguridad. Hace unos días, fue muy polémica la frase del gobernador de Texas, Greg Abbott, diciendo que no mataba a los migrantes porque lo iban a acusar en el gobierno de Biden de asesino. Si no, así lo haría. Y en otras cosas, una familia fue baleada en la carretera que va de Cuernavaca a Cuautla, a la altura del municipio de Yautepec en Morelos. Esto ocurrió ayer. Dos menores sobrevivieron a este ataque, pero resultaron heridos. Una niña, Ciro, una niña pudo salir a pedir ayuda. ¿La veíamos ahí? Ahí está. Y un motociclista fue quien grabó a la niña mientras pedía ayuda. Dos mujeres, un hombre, murieron. Y según testigos, un grupo armado interceptó la camioneta de esta familia y les disparó. Según las primeras indagatorias, se trataría de un ataque directo contra el conductor del vehículo. Es hasta lo que el momento se sabe. ¡Qué tragedia! ¡Uh! Gracias, Claudia. No me puedo oír, Ciro. Y no me puedo oír porque hoy temprano se dieron a conocer ya las nominaciones a los premios Oscar que se celebran el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Un mexicano está dentro de los nominados. Sí, otra vez. Rodrigo Prieto, de 58 años, hoy por cuarta vez, fue nominado en la categoría de dirección de fotografía por la película Los asesinos de la luna de Martín Scorsese. La película que se llevó el mayor número de nominaciones fue Oppenheimer de Christopher Nolan. Trece nominaciones. Es sin lugar a dudas la favorita. Le sigue Pobres Criaturas, del director griego Yorgos Lantimos, que compite por 11 categorías. Los asesinos de la luna va por 10 nominaciones y Barbie por 8. Este año fueron nominadas a Mejor Película una decena de producciones. Ahí está la lista. Ahí está la lista en pantalla. Los directores de la mitad de esta lista que vemos compiten también en la categoría de Mejor Dirección. Justin Triet por Anatomía de una caída. Martín Scorsese por Los asesinos de la luna. Yorgos Lantimos por Pobres Criaturas. Y Christopher Nolan por la favorita entre las favoritas Oppenheimer. Jonathan Glaser también compite por la zona de interés. Es una pena que Totem de Lila Avila es la única película mexicana que va a competir en la categoría de Mejor Película Internacional. No alcanzó nominación. ¿Ya viste todas estas? Ya vi la mayoría. Oppenheimer, muy recomendada. Sí, creo que es de las favoritas de muchos. Mía, por lo menos, sí, veremos cómo le va. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Claudia. Y van a ser las 11 de la noche. Faltan cinco minutos para las 11. Y los ocho soldados del ejército mexicano que desde el sábado tienen una resolución de una juez para que se puedan defender en libertad. Van a ser las 11 de la noche. Ya pasaron más de domingo, lunes, martes, 72 horas, ¿no? Sí, son tres días. Más de 72 horas y no han podido salir de la cárcel. Los abogados insisten que ya se pagó lo que se tenía que pagar. Ya se entregaron los documentos que se tenían que entregar. De ahí la pregunta, ¿por qué esos soldados siguen en la cárcel y no están afuera defendiéndose en libertad? ¿Alguien creerá, en verdad, como dice la Secretaría de Gobernación, que se van a dar a la fuga? ¿Que se le van a fugar al ejército mexicano? ¿Alguien lo creerá, en verdad? 22.55, 22.56 y siguen en la cárcel. Vamos a hacer una pausa, pero antes, David. El Inegi mañana dará a conocer la cifra de inflación en la primera quincena de este mes. Los datos no son buenos. Ahorita voy a decirte por qué. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ya está buscando culpables. ¿De qué? Tuvieron un muy mal año. Las ventas a tiendas iguales, es decir, las que se pueden comparar, crecieron 5%. Al poco más del 5%. ¿Qué tal en la inflación? Crecieron. Crecieron casi nada. Sí. Habían venido creciendo a tasas mucho más altas. La verdad es que el crecimiento en el comercio ha sido muy bajo y ahora dicen que el problema son las llamadas minimis. Estas empresas de origen chino que venden productos muy baratos para no pagar aranceles. Ellos hoy le piden al gobierno que regule Alibaba, Temushen y todas estas marcas. Que se vuelva un estado interventor. Porque no pagan impuestos. Ellos dicen, es que ellos no pagan impuestos. Buscan esquemas para no pagar aranceles. Y es el típico. Me están ganando, veo cómo le hago, cómo peleo en contra de ellos. Y la realidad es que estas empresas, estos formatos de empresas, sí deberían cumplir con el pago de obligaciones. Lo hacen. Pero no, ellos dicen, no, es que deberían tener arancel. Eso de los minimis se utiliza para, como son ventas muy bajas de precio, no pagan arancel, pasan por debajo del arancel. Pero se quejan y que la ANTAD, mexicana y... Pues quieren que intervenga el SAT, que intervenga la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda. ¿Y eso va a ocurrir? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero lo que tendrían que preocuparse las tiendas de autoservicio departamentales es por qué vienen perdiendo tanta velocidad. O sea, hemos visto una caída en el consumo en las tiendas de autoservicio departamentales verdaderamente grande. Crecer poquito... Pese a las ventas por aplicaciones. Pese a las ventas por aplicaciones. Porque ellos dicen, según su... Iba a decir pretexto, pero me voy a quedar con esa. Pretexto. Argumento. Es su argumento. Que las tiendas de las aplicaciones les están ganando. Está cambiando el comercio y ellos no se están modernizando. Híjoles. Bueno. Mañana hay inflación. ¿Qué te pasa si remato con eso? Bueno, pues espérate. Remátala, David. Quienes están esperando la inflación se van a llevar una muy mala noticia. La inflación en la primera quincena de este mes habrá crecido y a tasa no al andar estará por ahí del 4.6, 4.7 por ciento. Uh. Uh. Bueno. En unas siete horas, seis, siete horas conoceremos ese dato. Hacemos una pausa y al regresar, qué alegría, qué alegría ver así a Guadalupe Tadej. Qué alegría. Volvemos con eso. Es una buena noticia ver la actitud de la presidenta del INE Guadalupe Tadej. Su deseo de entregarle a México una gran elección. Escuchar cómo se compromete a que sigamos teniendo un excelente prep y la garantía que da de que por ahí de las 10 de la noche del 2 de junio se conocerán los resultados de los conteos rápidos, que en los hechos es el resultado final de la elección. No sólo la de presidente de la república, sino de las nueve entidades donde se elegirá gobernador. Bien. Bien. Muy bien. Pero ante la pregunta de qué pasará con los mexicanos asolados por los grupos criminales, esos mexicanos a los que no se les permitirá votar y menos en libertad, Guadalupe Tadej no puede más que confiar en que la autoridad hará su trabajo y mantendrá raya a los criminales. ¿Qué más puede hacer la presidenta del INE? Pues nada. Confiar. Todo indica que el INE hará su trabajo y, como siempre, lo hará muy bien. Esa es una gran noticia. Lo demás, lo demás, pues otra vez encomendémonos al ejército y a la Guardia Nacional. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.